¡Suscríbete al canal! Los coches con los que compito este año la verdad es que es muy grande, son coches totalmente diferentes, el C2 tenía 152 caballos y el Clio tiene aproximadamente 248, el Mitsubishi, bueno, depende de la brida que utilices, pero aquí en Tinder tendremos uno sobre los 340 caballos, bueno, aparte de diferencias de pesos, el C2 era un coche mucho más ligero que estos, el cambio secuencial del Clio, el turbo del Mitsubishi, la verdad es que es todo nuevo y hay que tomárselo tranquilamente y aprender. Bueno, el programa de este año la verdad es que es un programa bastante atrevido, estaremos en el Campeonato España de Asfalto con la Copa Clio R3, en el Campeonato España de Tierra con un Mitsubishi Evo X de Grupo L, también en el regional alternando el Clio y el Mitsubishi, bueno, Mitsubishi S&N Plus para el regional, y también participaremos en la prueba de Mundial de Cataluña y en la del IRC de Azores. Bueno, no sé, hay que decir, la verdad es que son cosas totalmente diferentes, el asfalto pasas a mucha más velocidad y tienes, no sé cómo explicártelo, la tierra es mucho más divertida, todo el día con el coche cruzado, pero bueno, si te elegí, elijo la tierra, sin duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!